El montaje ha funcionado. La unidad tiene la cabeza del güey. Debéis llegar a él antes de ir. ¿Dónde los has visto? Buscaremos un sitio para que permanezca oculto mientras nos cuente todo lo que sabe sobre el cártel. Es la base de la unidad. Colarse ahí dentro es una locura, ni de coña. ¿No tienes paga de locura? Dicen que es el triple de la paga de combate, pero te cobran un plus por la terapia. Y tres son multitud. Por aquí veo algunos paneles de luz. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Enemigo avistado. Eh, estoy viendo un arma fija. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Pero aquí hay paneles de luz. Tenemos un arma fija. Allí hay otro. Llevamos diez. Por aquí veo algunos paneles de luz. Eh, estoy viendo un arma fija. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Alguien sabe si ya pasó por acá el capitán. ¿Cuándo se largará este maldito calor, hijoputa? Tranquilo, chambón. No se queje tanto y mejor disfrute. Desplegando dron. ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Están listos para el trabajo de mañana? El paso está prohibido. ¿Cómo va, compañero? Cabrón, para cenar. Ya puedo llegar a la cuapareja. Chambón. ¿Está bien? Yo quiero un poco caray. ¿No cree que el gobierno debería apoyar más? ¿Usted no lo está? Me quedaría con un HB ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Por qué no se reportó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Qué pasa? ¿Crees que algún día se acabe todo esto? No tengo idea, hermano ¿Cómo extraño un asado de chancho de mí? Creo que esto va a durar años ¿Cómo está? ¿Cómo está, chico? ¿Qué pasa? ¿Debería haber estado patrullado la zona? ¿Por qué no se reportó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Según esto, hay un localizador de la unidad en el coche del güey Borramos antes de que lo encuentren Les he pedido algunos refuerzos a los rebeldes Vale, ya piloto yo Arranquemos Arranquemos Están abriendo fuego Que se escapa el capitán Secapa Secapa ¿Qué pasa? Estamos llegando de vuelta Secapa Agra Que se ve inmediato Nada que reportar por el momento Continuamos con la cosita de los enemigos El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje normal El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje normal El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje normal El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje normal El enemigo ha retrocedido, todas las unidades regresen a su patrullaje normal ¡Hostia puta! 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 Gracias por ver el video.